hola mami hoy es domingo 8 de enero y estoy en philipstad visitando a papá y mamá están ahí adentro y le mandan muchos muchos saludos hassan el perrito está un poco enfermo con unas llagas y unas cosas muy feas y le estuve haciendo cuidándole las llaguitas haciéndole unas cosas hay nieve hay mucha nieve aquí nieve no frío y eso es todo saludos a mí los niños todos un besito para anamaría no la conozco